Hay alguien aquí que está siendo tocado por esa ador, hay alguien aquí que se está levantando de su depresión. Hay una mujer que ha soñado a sus hijos en casa otra vez, y esta vez crecerá porque él también es el sueño de Dios, un niño ya ve. Y el que no ha caminado ya empieza a correr y el cáncer se va, y el que antes no hablaba ya empieza a gritar a un lado que voy. Amarca de este mundo lo que me robó este día, ser día de bendición. Por eso es tu de Dios, por eso es tu de Dios. Y el que nos pida ahora que es muy duro, y el que crea en mi serás fuerte. Por eso es tu de Dios, los cielos honra cada uno, y el que en el tiempo ha consigue, Y en su nombre ya está hecho por el sueño de Dios Levántate hoy, deja a un lado la tumba que Cristo está en ti Atrévete a ir, a tocar el corte del manto de la gloria Y con el desatado consienta tu manita cada vez En tu parte, si no puedes creer El que no quieres decir, en que no piense ahora que se cruzó Que el que se hace fue, con el que no puedo creer El que no quiero sabien, en que no tiene todo el imposible Y en su mano se llame, con tu ser y de tus manos a ti Vuelve a su vida que no estás allí En tu vida y contigo solo, para que te diga el calor que quiero En tu vida y en tu vida, vuelve a morar a tu felicidad Si alguien me cree, tú vas a pensar, si alguien me busca En tu vida y contigo solo, para que te diga el calor que quiero En tu vida y contigo solo, para que te diga el calor que quiero